Hola, soy María Claudia García, directora del Jardín Botánico y quiero invitarlos a participar en esta iniciativa de mil actividades en un día. El Jardín Botánico tendrá actividades de plantación, de mantenimiento de huertas urbanas, un bici recorrido por los lugares ambientales de Bogotá, talleres, avistamiento de aves, educación ambiental y otras muchas actividades. Dentro de esta celebración también vamos a contribuir a luchar contra el cambio climático y a la conservación de la biodiversidad.